1, 2, 3 Si va a llegar el día que me amantaré Prefiero corazón que esté esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Desea tu pura día y mi Navidad No quiero comenzar la alma nuevo Con este mismo amor que me hace tanto amar Y ya después que pasan muchas cosas Es desarrotantido que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Lo que más quisiste pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu pura día y mi Navidad No quiero comenzar la alma nueva Con este mismo amor que me hace tanto amar Y ya después que pasan muchas cosas No estás arrepentido que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Lo que más quisiste pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu pura día y mi Navidad No quiero comenzar la alma nuevo Con este mismo amor que me hace tanto amar No quiero comenzar la alma nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video